¡Ey! ¿A dónde vas? No te escapas, tramposa. Ven acá. Oye, conmigo mido sus palabras, señor. No mido nada. Lo que me hiciste fue una porquería. Una porquería. Mujón, párale, porque no te conviene. No le voy a parar. Y te voy a decir una cosa. Eres la persona más inmoral que conozco. Cualquier mujer tiene más dignidad que tú. ¿Y tú qué? ¿Lo que hiciste tú qué? ¿Qué? Me acostaste con tu amiguito. ¿Qué te crees que soy? ¿Un pedazo de carne sin corazones y sentimientos? ¡No, no, no, no! ¡Ahora te esperas! ¡Dame! Conmigo te equivocaste, guapito idiota. Yo no soy una canastada en la vida para que me ripen. ¡Ni un caballo de carreras para que me apuesten! ¿Cómo te enteraste? Escuché cuando hablabas con ese amigo tuyo. De veces que soy una sirvienta que no se puede tomar en serio. ¿Por qué disfrutas humillando a la gente, eh? ¿Qué tiene de manos de sirvienta? ¡Es un trabajo! ¿Sabes todo lo que hacen las sirvientas? ¿Sabes lo que nos cuesta ganarnos un taco? ¡No! No tienes ni idea de lo que es trabajar. Yo trabajo mucho. ¿Y para qué no se... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿En la oficina de tu papito? ¿En una oficina con aire acondicionado, hablando por teléfono y tomando whisky? Por favor. No sabes lo que es trabajar en serio. ¿A ti nunca te faltó una cama blandita? ¿Un plato de comida caliente? Nada. ¿Tú no sabes lo que es romperse el lomo para que tus hijos tengan algo de comer? ¡Ve y párate en una estación del metro a las seis de la mañana! ¡Ve y aguante el frío que soporte a toda la gente que viaja en metros dos horas! ¿Eh? Esa gente sí sabe lo que es trabajar. Perdóname. Perdóname todo lo que te dije. Siempre que abro la bocota me pasa así. Se me escapan las metas. Perdóname de veras. No quise lastimarte. Estoy segura de que no. Pero pues los chavos como tú piensan que uno no tiene sentimientos. Ya no sufrimos. ¿Qué puedo hacer para reparar lo que hice? Nada. Nada más olvídate de esta serie. Eso sí lo puedo hacer. Pero lo que no puedo hacer es... olvidarme de esta mujer. ¡Alejandro! Andrea. Mira, te puedo explicar. ¡Eso, patrocinito! ¡Ándale! ¡Expliquele a su novia! ¡Que eso es lo que ella está esperando! ¡Vamos, explícale! No es necesario que me expliques nada. No están las sirvientas. Todas son iguales de ofrecidas. ¿Sí? Claro, viven el sueño de la ceniciente. Por eso se meten en la cama. Los patrones... Espero que... contigo no llegue tan lejos. ¿Con cuál de eso te quedas? Contigo quería hablar. Me puse aquí una cita, ¿eh? Porque ahorita no la puedo tener. Es muy rápido lo que tengo que decirte. Mosquita muerta. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿De qué me habla? Lo sabes muy bien. Con mi novio no te metas, estúpida. Porque te vas a arrepentir. ¿Sabe qué? A ese se lo regalo, fíjese. Que le aproveche. ¡Suélteme, señora! Señorita Andrea. Señorita, por ahora. Porque muy pronto voy a ser la esposa de Alejandro. No pienso permitir que lo andas besuqueando por ahí. Yo no lo besé. Mire, déjeme explicar. No quiero tus expiraciones. Pero te lo aviso. Te vuelves a acercar a Alejandro y no voy a hacer que te despidan. Te voy a desaparecer yo misma. ¿Está claro? Sí. Sí, señorita. Sí, señorita. Hola, mi amor. Hola. Vine a comer contigo y tu familia. Oye, qué bueno. ¿De qué te ríes? De la mosquita muerta. ¿De quién? La criadita esa. Pensar que quería ocupar mi lugar. No hablamos de eso, sí, por favor. Tienes razón. Para qué hablar del tema así ya no me preocupa. Esa ya no se acerca más a ti. No te molesta nunca más. ¿Por qué no lo dices? Ya te dije, es una mosquita muerta. Leche repelente. Y listo. Ay, pobre criada. Aprendió que conmigo no se juega. Ni conmigo, ni con mis cosas. No te, no te doy.